Para mis amigos, Jaume Fernández y José Guillermo Orozco, ¡con mucho gusto! Se escuchó sonar una guitarra, la luna planteada ya salió El sutil cantar de la cigarra, me acompañan con una canción La noche serena y silenciosa, para dedicar versos de amor Llega la ventana más hermosa, donde está la más preciosa flor Llega la ventana más hermosa, donde está la más preciosa flor Y en la fría, Armando Benavides, y en el baño, José Wilson Rodríguez Celedón Yo te querré, para toda la vida, que en él mi amor, eres todo en mi mundo Si un día juré, mi reina consentida, que te amaré, de nuevo te lo juro Porque este amor, que naciera tan puro, no habrá razón Para que un día decline, y esta canción, de amor sublime El corazón, más noble de este mundo Y esto es lo que le gusta, a mi compadre Carlos Bueno, en Miami Y en México, Dono Sala Velázquez, y Rubencho Martínez ¡Vamos manito! La brisa llega de la montaña, trayendo el aroma de una flor Trayendo de luz en la cabaña, sobre su rostro se reflejó Yo quisiera decirle mil cosas, para poder expresar mi amor Que eres la morena más hermosa, la que cautivó mi corazón Que eres la morena más hermosa, la que cautivó mi corazón Yo te querré, para toda la vida, que en él mi amor, eres todo en mi mundo Si un día juré, mi reina con sentida, que te amaré, de nuevo te lo juro Porque este amor, que naciera tan puro, no habrá razón Para que un día decline, y esta canción, de amor sublime El corazón, más noble de este mundo 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 El corazón, más noble de este mundo